Seguimos con los controles generales de tránsito y como de alcoholemia y controles por decibeles no permitidos. Al día de la fecha comenzamos el operativo en zona de calle La Prida, intersección Buenos Aires y Petronel San Martín, con un resultado de 8 vehículos retenidos al momento. 3 motos por decibeles no permitidos, superaron el ruido, y los otros vehículos restantes por falta de documentación exigible, de acuerdo a lo que contempla la Ley Nacional de Tránsito, la ordenanza 9211, por falta de licencia y seguro. Estamos viendo que también están trabajando con la grúa, están de alguna manera despejando la zona. Sí, tenemos la suerte de disponer de los vehículos el día de hoy. Sabemos que están exigidos las 24 horas, de acuerdo a los turnos que tenemos y la cantidad de operativos que estamos realizando. Así que, bueno, al momento la grúa está superactiva, como el móvil 551. ¿En qué zonas están trabajando intensivamente? Y nosotros estamos afectados a la área periférica como el microcentro. Este fin de semana tuvimos un control en zona costanera alta, media baja. De acuerdo a la denuncia realizada por los vecinos, fuimos intenso en lo que es calle Echeveres. Nos encontramos, la verdad, que con muchos jóvenes, en lo que refiere a ingesta de alcohol, como por ahí ruido molesto. Así, bueno, digamos viabilidad. Ahora, para este fin de semana vamos a tener una guardia mínima afectada en horas tempranas para evitar el congestionamiento vehicular, como así de los mismos jóvenes. ¿A partir de qué edad un menor puede transitar en un motovehículo y qué medida de seguridad debe cumplimentar? De acuerdo a las normas que rigen la Ley Nacional de Tránsito, tienen que ser no menores de 12 años, tienen que estar munidos con chaleco reflectivo, con el casco reglamentado para el niño como para el conductor, con espejos retrovisores, y que tengan todas las normas adecuadas, de acuerdo a lo que rige el artículo de la Ley Nacional de Tránsito, en lo que refiere al sistema de iluminación como documentación exigible. ¿Se ven casos que infringen esta norma? Sí, como lo acabamos de ver recién, la pasajera es una menor de edad, en este caso se le labra el acta de comprobación, como también el uso de concientización hacia quien lo transporta, ¿no? Así que es importantísimo que se tome conciencia, porque sabemos que son este tipo de... Tanto el conductor como la inocente son muy vulnerables a la hora de circular en la vía pública. Gracias a todos. Gracias por ver el video.